La palabra a nombre propio y a nombre de la diputada Dulce María Sauririancho, el diputado Enrique Ochoa Reza, para presentar una propuesta de reforma al artículo 116 bis párrafo segundo. Presidenta, compañeras y compañeros, muy buenos días. Presidenta, quisiera pedirle, por favor, que instruya usted a la Secretaría que lea, para beneficio de esta importante discusión, el artículo 16 de nuestra Constitución en su primer párrafo. Por favor, proceda la Secretaría. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Gracias. Continúe, diputado. Muchas gracias, Presidenta. Este artículo constitucional es fundamental y explica por qué voté en contra de la propuesta que nos ha puesto a consideración el día de hoy. Por un lado, considero indispensable que la unidad de investigación financiera pueda congelar las cuentas y hacerlo de manera tal que honre la Constitución y honre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo haga de manera tal que pueda ser eficiente para claramente combatir al crimen organizado, al terrorismo, al lavado de dinero. Pero, precisamente porque creo que lo debe de hacer con base constitucional, es que voté en contra de lo que se está sometiendo a consideración aquí. La Secretaría de esta Cámara ha leído puntualmente el artículo 16, donde se fundamenta que no se le puede molestar a nadie en sus bienes, salvo por notificación fundada y motivada de autoridad competente. Pues bien, compañeras y compañeros, ustedes están a punto de votar una manzana envenenada en el ordenamiento jurídico que se les acaba de proporcionar. Verán ustedes, en el artículo 116 bis, en el primer párrafo, se establece que el ciudadano será notificado, será notificado, será notificado de que se le ha congelado la cuenta. ¿Quién lo notifica? De acuerdo al texto que ustedes quieren aprobar, quien lo notifica es una institución bancaria, no una autoridad. Pero la Constitución dice que tiene que ser una autoridad quien funde y motive la notificación. Por lo tanto, este error legislativo que está en el artículo 116 bis 2, que establece que la notificación la hará una institución de crédito, es decir, un banco privado, viola el artículo 16 constitucional. Y luego entonces, cuando se lleve a cabo este procedimiento, de acuerdo a lo que ustedes van a aprobar, la Unidad de Inteligencia Financiera perderá en amparo todos los casos que se les sean sometidos, porque está violando el artículo 16 constitucional. Queriendo ayudar a la Unidad de Inteligencia Financiera a que haga mejor su trabajo, el artículo que ustedes van a votar le perjudica y favorece precisamente a los posibles delincuentes que van a poder acudir a un tribunal federal y decir que los diputados y los senadores se equivocaron en la ley y la hicieron inconstitucional. Este error es evidente, se puede corregir, y se puede corregir aprobando la reserva que ponemos a su consideración la diputada Dulce María Sauri y un servidor. Y lo hacemos con el siguiente texto propuesto. En lugar del párrafo donde se dice que la notificación la hace la autoridad, en lugar del párrafo donde se dice que la notificación la hace una institución bancaria privada, proponemos la siguiente redacción. El interesado podrá formular una solicitud de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación realizada por autoridad competente, la cual establecerá los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Este párrafo le da fundamento jurídico, base constitucional a la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque sustituye por autoridad competente, como lo marca la Constitución, en lugar de que sea una institución bancaria privada, como no lo marca la Constitución. Este es un elemento fundamental. Y se acompaña, párrafo siguiente, en nuestra propuesta, de que la audiencia de que se hace referencia en el párrafo antecedente, deberá de celebrarse dentro del plazo de días hábiles siguientes a la solicitud. La institución de crédito, cuando dé aviso a una persona cuyo nombre haya sido incluido en la lista de personas bloqueadas, deberá entregar copia del oficio por el cual la secretaría, es decir, la autoridad, solicitó realizar dicha suspensión. Compañeras y compañeros, estamos de acuerdo en fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera para que haga mejor su trabajo, pero para hacerlo tenemos que obedecer lo que marca la Constitución y claramente el artículo 16 constitucional establece que debe de ser una autoridad competente quien funde y motive la actuación que afecte el patrimonio de una persona. En consecuencia, realicen, acepten esta reserva, hagan el cambio correspondiente y denle base constitucional al fortalecimiento que todos queremos en la Unidad de Inteligencia Financiera. Diputado, su tiempo ha concluido. Gracias, Presidenta. De lo contrario, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera haga su trabajo, con este error en la ley va a perder los casos en los tribunales. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, Presidenta. Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Quiero informar a la Asamblea.